Mientras Ecopetrol anunciaba este sábado, 29 días después de la emergencia, el control del pozo Lizama 158, autoridades ambientales, entre ellas la alcaldesa encargada del municipio, el ministro de Medio Ambiente, la CAS y la ANLA, recorrían a lo largo y ancho de las fuentes hídricas de la zona las labores de rescate de la fauna impactada por la contaminación con crudo. Hay una noticia muy importante para el país, es que ese pozo está sellado, no presenta alta presión, ya no hay afloramientos, ustedes lo pudieron constatar y lo que esto implica es que tenemos ya una reducción a cero de esa amenaza. Sin embargo, a través de los equipos especializados se debe hacer el estudio de realmente qué pasó, cómo está ese pozo y llegar ya al sellado total definitivo para eliminar totalmente la amenaza de afloramiento. Seguido a esta inspección, en el punto donde Caño Muerto desemboca al río Sogamoso, se constató que pescadores artesanales afectados adelantan para Ecopetrol trabajos de limpieza. También revisamos todo lo que tiene que ver con los puntos de control para que no lleguen a los cuerpos de agua, sobre todo del río Sogamoso y obviamente del Magdalena, ninguna traza, mancha crudo y ya vemos que hay un proceso de reforzamiento de las barreras que están funcionando bien aún bajo las lluvias y aumento del caudal. Con respecto al plan de compensación ambiental, esto dijo el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. De que se deberían hacer compensaciones temporales y después unas compensaciones de fondo. ¿Qué se ha hecho ahí? Se ha vinculado a las comunidades de pescadores. La gran mayoría hoy, hay un grupo importante que está trabajando, hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos. Se vienen conversaciones con las asociaciones de pescadores para implementar ese plan de compensaciones a las comunidades de pescadores, que son las que en este momento más preocupan, además de otras. Y a medida que se va avanzando con estas comunidades prioritarias, pues obviamente se incluirán otras comunidades. Lo cierto es que en un recorrido más adelantado en las últimas horas en la zona de influencia de la emergencia, se evidenciaron los restos del desastre ecológico que ha dejado del histórico afloramiento de gas e hidrocarburo en esta zona del país.